Cuarta edición, lo mejor que ves, Cuarta edición Cuarta edición, lo mejor que ves, Cuarta edición Lo importante es educar y sensibilizar acerca del verdadero sentido espiritual Así que, ¿qué les parece si hacemos una visita no solamente a Grinch, sino al histórico escenario del Teatro La Cúpula? Quédense con nosotros La historia se citó en Víaquén, como lo dijiste Empecemos hablando sobre la adaptación del cuento de Doctor Zeus Doctor Zeus relata que todo Víaquén vive en un copito de nieve Todos viven en un mundito, en ese mundito todos aman la Navidad Todos se preocupan porque llega Navidad, esperan la Navidad todo el año Ese es como su motivo de la vida, la Navidad Pero se preocupan por las compras, los regalos, por decorar las casas Y no se dan cuenta en realidad cuál es el verdadero significado de la Navidad Empecemos por el Grinch El Grinch como ven que es diferente, todos lo hacen de menos Con la temporada vamos a estar presentándonos el domingo 3 de diciembre Domingo 10 y domingo 17 a las 6 y media de la tarde Sábado 9 y sábado 16 a las 8 y media de la noche La entrada cuesta 100 quetzales, estamos en el Teatro La Cúpula Es hora de ir a asustar a los Quienes Quizás así, se hacen silencios de una vez por todas Y dejan de cantar esos, sus villancicos que nos enferman Hola, 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 hola Les queremos enviar un saludo especial Desde, diga, quien Y para nosotros es un gusto que nos miren Lo que les queremos decir es que estaremos en el Teatro La Cúpula Todos los fines de semana, no se lo pueden perder En redes sociales estamos Donde está la Navidad Un montaje dirigido por Carlos Leiva Por supuesto, coreografías Por Esteban López Y también música Y canto Por Jorge Calvillo Así que, usted que está en casa Y nos ve a través de Guatevisión Y quiere conocer la magia De los personajes de Villaquien Cindy Lou El Grinch Ay, a mí me quiere ver Ay, y a toda la gente que nos acompaña Pues lo esperamos Esta Navidad Vamos a dejar Puertas y Y un video registró el momento en el que un policía ataca por error a su compañero con una pistola eléctrica El hecho ocurrió el día de Acción de Gracias Mientras los agentes forcejeaban Forcejeaban con un sospechoso de violencia doméstica que se resistía a ser arrestado Los agentes intentaron identificar al sospechoso quien se encontraba en el interior de un auto Pero este se negó a hacerlo comenzando una discusión que terminó de manera inesperada El supuesto agresor seguía sin obedecer las órdenes de los agentes En ese momento comenzó un forcejeo hasta que finalmente el joven descendió del vehículo Pero siguió resistiéndose a su arresto Fue entonces cuando uno de los efectivos trató de inmovilizarlo con su pistola eléctrica Pero él disparó Además de impactar en el sospechoso Pegó en la cabeza de su compañero quien cayó al suelo desplomado El policía herido debió ser hospitalizado para ser atendido de su lesión en la cabeza Gracias por habernos acompañado en esta emisión de su noticiero Guatevisión Si se prepara para almorzar, buen provecho Que estén bien Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!